¿Qué tal este es el otro de la pantalla? Aquí Takame Kamehameha jugando a Uncharted, el tesoro de Drake Y estamos en el capítulo 21 Oro y huesos, creo Me parece que sí, ahora saldrá En el penúltimo capítulo de esta gran serie Que ha sido una gran serie O sea, muy buena Me divertió bastante Y también me asustó bastante, pero bueno Yo por aquí ya estaba ayer, ¿no? No me acuerdo Bueno, da igual Vale, ¿tengo balas? Vale, sí que tengo balas Vale No sé si subiré El Uncharted 2 Porque tengo el Nath and Ray Collection Que tiene los tres primeros Bueno, los tres Bueno, sí, los tres primeros Y... Y eso, no sé si los subiré los tres Porque la verdad es que es una serie bastante larga Que cuesta subirla Pero bueno Intentaré subirla si queréis Y eso Vamos a continuar Por aquí no hay nada Ojo que te he visto Ahí lo tienes Vale Vamos a seguir Dios mío, hay un montón de... De calaveras y... Y pinchos y no sé qué Joder Calaveras pinchadas en un palo Cielo santo Vaya What the fuck Las pipas ¿Qué hacen, tío? Supongo que os habréis dado cuenta De que tengo soluciones Para cualquier imprevisto Soltad las armas Joder por culo Yo las soltaría O sea... Sin heroicidades, por favor O mataré a la chica Bueno, la matará en Navarro Joder por culo Bueno, esperad un momento Y enseguida estoy con vosotros Es impresionante Qué gran trabajo Nunca he visto nada igual Solo la cubierta El auténtico tesoro del dorado Está en su interior No, no No la abras Que te convertirás En un demonio No, no Mira eso Me lavarro Adiós, jefe Qué poca imaginación Baje en la red Baje en la red Navarro Esa cosa ha acabado Con toda una colonia No sabes lo que haces Eso nada Soy la única persona En esta isla Que sabe lo que hay que hacer Cargue la estatua Cuidado Qué pena Hijo de puta Peleando por vuestros Insignificantes tesoros Tenéis una idea De lo que esto vale Para un buen comprador Levántenlo Levántenlo No me jodas No Los monstruos Esos no Los monstruos Los monstruos Los bondigos Yo te cubriré Vamos 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 ¿En serio? Venga, venga Vamos Vamos Corre, vete Venga, venga Venga, venga Venga Pilla, pilla Vamos No me lo creo ¿Qué ha pasado? What the fuck Vale Vale, vale Desde aquí Me cago en todo Vale, parece que las criaturas Estas no atacan Tanto ahora Que ahora me matan ¿Sabes? ¿Qué dices? Pues si te pago una hostia Vamos Vale Ven para acá Campeón ¿En serio? Vamos Ah Correte Oh, Dios mío Vale Espera, espera, espera Vale, ya No, sube Sube Rápido Vale Bien, muy bien Vamos Venga, adiós Venga, adiós Venga, adiós Venga, adiós Venga, adiós Guau Que malo gráfico hay, ¿no? Vale Si Uy Venga, en la parte Dios mío Elena Mátenlo A por él Para que que os creo que volveré dejando aquí hasta el siguiente episodio Que será el final De todo Gracias por el video, comentaros en los comentarios Suscribos a mi canal Si no lo estáis Dale like si te ha gustado Lo agradecería lo suficientemente bastante Esta película Me está encantando En fin Puedes seguirme en Twitter, en Facebook Y también en Google Plus Si hace falta Y hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!